Va custodiado con la policía, va ingrilletado, como se hace todo este tipo de traslados. Y ahora Pablo nos va a contar cómo se realizan los traslados de los presos de las cárceles al médico o a los juzgados o donde fuera. Pero este individuo, tan solo 20 años, le pega un codazo a uno de ellos y sale corriendo. Y ahora, hoy por hoy, Mario Gijón Rodríguez sigue en bujecaptura. Es decir, que todavía no la han encontrado. Un chaval de 20 años que me imagino, Pablo, que esto no es habitual porque ha debido haber un fallo en el traslado y en la custodia de este individuo. Bueno, efectivamente, estos son casos que no se suelen dar, aunque sí hemos visto alguno. Y en la mayoría de ellos siempre suelen tener ayuda externa. Cuando ocurren este tipo de fugas, normalmente siempre hay algún vehículo de apoyo que está esperándole porque saben de ese traslado y lo tienen un poco planificado. En este caso, efectivamente, como bien has dicho, agrede a los dos compañeros, dejándolos en ese momento en el suelo y huye a la carrera y es donde se le pierde la vista. ¿Se le pierde vista por qué? Pues porque, como te he dicho anteriormente, posiblemente tenga algún medio de apoyo, algún coche, alguien que le esté esperando o le esconda o lo pueda camuflar. Vale, eso por un lado, pero también es verdad que el hecho de que ya se pueda introducir otro coche, es decir, que salga corriendo. Es verdad que dice la policía, compañeros tuyos, que el traslado a los juzgados de la juez no es fácil porque el furgón no puede entrar dentro del garaje, sino que tiene que dejarlo por listo 20 metros hasta la puerta. Que hay 20 metros donde son 20 metros que tienes que ir con el reo andando y eso siempre es más complicado que si vas con el furgón, lo metes en el garaje y ya estás ahí dentro de las instalaciones. Pero algo ha tenido que fallar porque son dos personas contra uno que está ingridetado, efectivamente. Bueno, pues habrá que ver realmente que es cómo han ocurrido los hechos, ¿no? Habrá que ver si realmente ha habido quizá a lo mejor un exceso de confianza, pero también el ver ese momento de esa agresión cuando se saca al individuo del vehículo, pues efectivamente estamos habitualmente los dos compañeros, y esa reacción que a lo mejor no se esperaban nuestros compañeros y que les ha dejado pues medio caos en ese momento para poder evitar, ¿no? O sea, ¿siempre son dos agentes los que custodian al reo? ¿No puede haber más? ¿No puede haber refuerzos? A ver, habitualmente en los traslados siempre se traslada un detenido en un vehículo Z en este caso, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues en el Z solo pueden ir dos policías y un detenido. Bueno, siempre tenemos que ir en superioridad, o sea, no puede, aunque en ocasiones se haga por falta de efectivos, siempre tiene que haber un detenido y dos policías. El traslado se realiza bien en este caso desde la prisión hasta los juzgados o en ocasiones pues desde la sede policial, comisarias, a la sede judicial. ¿Siempre ingridetado el reo, no? Evidentemente, el preso detenido puede ser o bien preso, como en este caso, o bien un detenido de dependencias policiales a sede judicial, se suele ingridetar y además habitualmente… No se ha ingridetado el detenido. ¿Perdón? El detenido no es siempre ingridetado. Yo siempre, siempre, siempre… Hoy esta mañana hemos tenido una. Tengo una que está ahora mismo en un juicio rápido con una compañera de despacho en Plaza de Castilla y fue por un incidente importante, pero al final un incidente de tráfico, de dos tipos de tráfico, y ha ido sin detener. Eso es un poco potestad, sin los agentes, sin ingridetar. Hablamos de un delito contra la seguridad vial. Había también otro tipo de tráfico, pero el perfil, lo sé porque es que he hablado con los policías y con los interesados, y lo he visto muchas veces además, pero que efectivamente la seguridad la deciden ellos. No había caso para llevarlo ingridetado, lo podrían haber llevado, pero no ha sido el caso. Lo digo porque muchas veces cuando realizamos una detención, pues con un delito contra la seguridad vial, sabes que es el único delito en el que la persona puede renunciar al abogado, se le pone en libertad y se le cita para el juicio rápido. Pero en este caso, esto es un preso que está condenado. Esa persona va engrilletada, además de forma… ¿Engrilletados adelante o atrás? A atrás, y con un engrilletamiento táctico que nosotros llamamos, que es más incómodo para evitar cualquier tipo de gesto. ¿Qué tipo de engrilletados hay? ¿Táctico? Bueno, es el engrilletamiento táctico que es el habitual que hacemos atrás y una mano sobre otra. No van así, sino que van así. Efectivamente, ese es el engrilletamiento habitual que solemos efectuar cuando se detiene una persona o cuando, como en este caso, se traslada a un detenido o a un preso, bien a sede judicial, a comisarías o cualquier otro sitio. ¿Y se toma alguna otra medida de seguridad para trasladarlos? Es decir, cuando vas andando, a pesar de que va engrilletado con las manos atrás, ¿hay algún otro tipo de seguridad o no? Hombre, dependiendo, como bien ha dicho Detrado aquí, dependiendo de la agresividad o del tipo de delincuente o de las circunstancias, evidentemente, se le puede trasladar cogiéndole, según van las manos engrilletadas, cogiéndole de tal forma que no tenga capacidad de poder golpearte o poder arremeter contra nadie en este sentido, ¿no? Es una posición de seguridad. Es muy difícil. Muy extremo. Yo no he sido visto alguna vez. Es muy complicado. Claro, bueno, puede ser. Es muy complicado que los traslados sean así. Porque, por ejemplo, hay delitos. No, pero si es más que nada, más que nada, no se hacen estas cosas, sobre todo a día de hoy, por cómo estamos mirados, con lupa. O sea, es que en una situación de este tipo, nos graban, nos ven hacer un traslado de esta forma y es muy fácil que salgamos, como bien habéis dicho, en las redes sociales, pues hablando de torturas, del maltrato al detenido, entonces muchas veces nos vemos en esa tesitura de tener que valorar realmente qué me compensa más. ¿El hecho de enfrentarme a una denuncia por torturas y poner en juego mi carrera profesional y el pan de mis hijos? Yo creo que no es el caso de este, ¿eh? O la seguridad. No, no, en este caso no, pero me refiero... Pero ¿a qué...?